Haré disparar los cañones de mi artillería contra la caza consistorial. La cuenta regresiva arrancó, pues este 4 de agosto es la fecha pactada para que esta megaproducción ecuatoriana esté en todas las salas de cine de este país. Camino a la libertad, una trama inspiradora, llena de estrategias, intrigas, amores, secretos y el sueño de ver un Ecuador libre. Basada en hechos reales, Camino a la Libertad revela la lucha de los pueblos por sus derechos como legado universal, una historia de superación y esfuerzo constante que se enfrenta a la intriga, los desengaños, amores, secretos y traición que se vive en el proceso independista de Ecuador. Desde la revolución del 9 de octubre de 1820, culminando en la histórica batalla del Pichincha del 24 de mayo de 1822, Ecuador demostró la garra y el tesón de un grupo de hombres que lucharon incansablemente por hacer sus sueños realidad y vivir en un país libre y poder dirigir sus propios destinos. El elenco está conformado por los actores venezolanos Emanuel Palomares, Diana Karina Casanova, Juan Carlos Román, Alejandra Paredes, Favo Doja, Verónica Pinzón y el recordado por todos, Efraín Ruález. Hola con todos, mi nombre es Efraín Ruález, yo represento a Escobedo, uno de los precursores de la independencia de Guayaquil. No te pierdas esta película orgullosamente ecuatoriana, Camino a la Libertad. La cinta dirigida por Becky Valdés trata sobre la historia de unos patriotas que forjan la independencia de Guayaquil y de Ecuador. Previamente, este 28 de julio está previsto realizar el avant-premier. Además, en este preestreno se rendirá un homenaje a cinco personas que trabajaron en la película y que físicamente ya no están, a los actores Efraín Ruález, Jacobo Bibliowicz y José Novillo. Además, Ricardo Mezcalito González y Manuel Wolf, director de arte de la película. Para In Contacto, soy Leonardo Quesada.